Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar conmigo en el asombroso y genial show del Circus Espectacular de Underwater Mat. Hoy tenemos algunos problemas de perímetro y área desconcertantes que los va a dejar completamente asombrados. Primero, recordemos las fórmulas del perímetro y del área de un rectángulo. El perímetro es la distancia alrededor de un rectángulo. Por lo tanto, necesitamos sumar todos sus lados. Podemos utilizar la fórmula. Perímetro es igual a dos veces el largo más el ancho, o perímetro es igual a dos veces el largo más dos veces el ancho. El área es el espacio ocupado dentro del rectángulo. El área se halla con la fórmula. Área es igual al largo por el ancho. Noten que las fórmulas del perímetro y el área utilizan las mismas dos dimensiones del rectángulo. El largo y el ancho. De modo que, si saben el área o el perímetro y una de las dimensiones, pueden hallar la dimensión que falta. Es decir, pueden hallar la otra medida. El perímetro o el área. Sé que eso suena más difícil que montar un monociclo boca abajo en una cuerda floja, mientras hacen malabares con los pies. Pero apuesto a que pueden hacerlo. Probemos. Observen la forma de esta pista de circo. Tiene un área de 192 metros cuadrados y ancho de 12 metros. ¿Cuál es el perímetro de esta pista? Para hallar el perímetro, necesitaremos el largo y el ancho. Ya sabemos cuál es el ancho, de modo que sólo tenemos que determinar el largo. Como ya sabemos el área y el ancho, podemos utilizar la operación opuesta a la multiplicación para encontrar la longitud que nos falta. Hagamos la división. 192 dividido entre 12 es igual a 16. Por lo tanto, el largo del rectángulo es 16 metros. Ahora podemos hallar el perímetro. Sustituyan el largo y el ancho en cualquiera de las fórmulas del perímetro. Recuerden que nos darán el mismo resultado. 2 veces 16 más 12, o 2 veces 28, es igual a 56. El perímetro es 56 metros. Si supiéramos el perímetro y tuviéramos que encontrar el área, haríamos el problema de la misma manera. Primero, encuentren la dimensión que falta y luego utilícenla para resolver el problema. Excelente trabajo el de hoy. Ustedes volaron a través del problema. Ahora, voy a volar por el aire y con suerte atraparé el trapecio.